Traer algunos regalos para la oficina. Gracias. Un aplauso por Latin Swing, por favor. ¡Aplaudan, pues, chicos! Buenvenida a nuestro micrófono. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Me estoy dando los regalos para los niños, ¿no?, que lo necesitan. Felizidades. ¿Cómo les está yendo, hermano? ¿Cómo les está yendo? Te cuento que bien. Mira, siempre empezamos cumpliendo, de hecho, ya en el mes de mayo, y te cuento que full trabajo, full promoción, y nos está yendo muy bien. Voy a invitarlos a todos los amigos también, si gustan nuestra música, a nuestra página que estáis viendoeslacosa.com, que invitarlos a todos a que vean ahí, que están todos nuestros videos. Ahí está el número telefónico también en pie de pantalla. Muchísimas gracias, señores. Felicidades por Santa Cecilia. Y nos vamos. Hasta el día de mañana les dejamos con muy buena música junto a nuestros grandes amigos de Latin Swing. ¡Hasta mañana, música! Echa tu mirada, triste angustia mi alma Ese amor que por el sientes pronto pasará No seré mujer que el tiempo cura las heridas No podés seguir sufriéndome, tienes aquí Que siempre te he amado y te he respetado Déjame hacer que te olvides de aquel mal amor Y no sé que para ti solo fue una pesadilla De la cual has descuidado conmigo a tu lado Ven junto a mí y olvidarte de él Déjate amar, pero amar de verdad Pasarán los días y luego verás Que vale la pena verte dejándote amar Esa es tu mirada, triste angustia mi alma Ese amor que por el sientes pronto pasará No seré mujer que el tiempo cura las heridas No podés seguir sufriéndome, tienes aquí Que siempre te he amado y te he respetado Déjame hacer que te olvides de aquel mal amor Que dice que para ti solo fue una pesadilla De la cual descuidado conmigo a tu lado Ven junto a mí y olvidarte de él Déjate amar, pero amar de verdad Pasarán los días y luego verás Que vale la pena verte dejándote amar Ven junto a mí y olvidarte de él Ven junto a mí y olvidarte de él Pasarán los días y luego verás Que vale la pena verte dejándote amar Pasarán los días y luego verás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!